¿Por qué se habían de perder tu amor y mi amor? Siento en mi alma un gran dolor, fuerza en mi vida y amistad. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor ya me moriré, me moriré. Si estás amor, si estás yo me muero por ti, si estás yo me muero de amor. ¿Por qué se habían de perder mis manos y mis ojos? ¿Por qué se habían de perder mi amor y tu amor? Siento en mi alma un gran dolor, fuerza en mi vida y amistad. Otra vez solo me quedaré, sin tu amor ya me moriré, me moriré. Si estás amor, si estás yo me muero por ti, si estás yo me muero de amor. Si estás yo me muero por ti, si estás yo me muero por ti, si estás yo me muero por ti. Si estás yo me muero de amor, si estás yo me muero por ti, si estás yo me muero de amor. Si estás yo me muero por ti, si estás yo me muero de amor.